La interpelación sobre las razones de la implantación de zona única de escolarización formulada por doña Isabel María Soler Hernández. Para plantear la interpelación tiene la palabra el señor Víctor Martínez Carrasco Guzmán. ¿Cuál? Una interpelación, espera un momento, son diez minutos. Esperar un minuto, por favor. Bien, Presidenta, gracias. Señora consejera, hace pocos días debatíamos en esta Cámara precisamente sobre la cuestión por la que hoy la interpelamos. Se expusieron por el resto de grupos parlamentarios, como es razonable, distintos puntos de vista concretados en propuestas que alimentaran un interesante debate. Dado que la proposición debatida fue rechazada, sería importante conocer de primera mano qué razones se están llevando a la consejería a defender la zona única de escolarización. Conocer qué razones se estima que son positivas y si es cierto que la zona única de escolarización va a provocar, como aquí se manifestó, la aparición de guetos, por ejemplo, o si ello va a generar problemas de escolarización en alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, o si existe rechazo a este criterio de escolarización por parte de los padres o por contra si es aceptado mayoritariamente, si esto supone un problema para la educación pública, como sostienen otros. También nos ayudaría a conocer la respuesta que existe a la libertad de elección del centro educativo por parte de las familias, o si, por el contrario, la sociedad reclama la vuelta a la delimitación de las áreas de escolarización anteriores al 2010. Quisiéramos saber si los municipios apoyan a día de hoy la zona única o no, o incluso si la zona única genera alta desigualdad de oportunidades, como también se manifestó aquí en el debate parlamentario. Por tanto, señora consejera, y para aclarar estas cuestiones, es por lo que le solicitamos nos explique las razones por las que se ha acordado la implantación de la zona única de escolarización. Gracias. Muchas gracias, señor Martínez Carrasco. Para responder, tiene la palabra la señora consejera. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, la inmensa mayoría de las localidades de la región de Murcia, incluyendo Lorca, Cieza o Yecla, son zonas escolares únicas y algunas de ellas desde hace muchos años. Y no ha habido problemas en esas ciudades que acabo de mencionar. En los diez casos donde aún persistían las zonas escolares se han ido eliminando con el consenso de la comunidad educativa, es decir, dialogando con los directores de los colegios y por directivos y con las FAPAS o AMPAS en cada caso. Las zonas escolares fueron trazadas hace ya muchísimos años, cuando la fisonomía de nuestras ciudades, la composición social de nuestras ciudades y las necesidades de las familias eran muy distintas a las que son hoy en día. De manera que nuestras ciudades han cambiado mucho, han cambiado muchísimo y también han cambiado las circunstancias familiares, sociales, laborales de los padres, de las madres y de las familias. Por lo tanto, de todos los habitantes de toda nuestra región. Las zonas, por lo tanto, ya no responden en modo alguno a la realidad social y la realidad urbana e incluso rural de nuestra región. Supone trazar esa zonificación, supone trazar fronteras invisibles entre nuestras ciudades, que limitan entre nuestras ciudades y en nuestras ciudades, también dentro de las ciudades, que limitan la capacidad de los padres para elegir el colegio, aquel colegio que quieren para sus hijos y que no tiene que ser necesariamente el que tienen en su barrio. Es decir, que incentiven y, además, que trata de evitar la picadesca de falsas domiciliaciones que venían asistiendo y que se venían detectando en la consejería. Porque, al final, muchos padres no querían llevar a sus hijos a la zona que les pertenecía y utilizaban esas falsas domiciliaciones. Por lo tanto, evitamos también eso en aras de la transparencia que todos queremos en estos momentos en esta región. Estamos inmersos, por lo tanto, en un proceso en el que en los últimos dos años se ha ido eliminando progresivamente la zonificación de las localidades en las que aún existía. Y la previsión es que, si los datos no nos indican lo contrario, todas quedarán eliminadas para el próximo curso. Señorías, vamos en un modelo educativo que otorga una mayor autonomía a nuestros colegios e institutos. Un modelo que, además, no es que deriva del alonce, como se dice. La autonomía de los centros no solo la pide el alonce, que también, sino que también está ahora mismo recogido en el pacto de Ciudadanos y el Partido Socialista a nivel nacional. Y, por lo tanto, puede afirmarse que el querer más autonomía para los centros tiene un consenso a nivel nacional. La autonomía de los centros, por lo tanto, va ligada a la potenciación de diferentes proyectos educativos y servicios también diferentes, comedor, bilingüismo, en diferentes idiomas ya, en diferentes idiomas, aula matinal, transporte, trabajo por proyectos de especialización en diferentes tipos de necesidades educativas y necesidades especiales, que, afortunadamente, atendemos cada vez a más personas con estos problemas, que trae consigo, por lo tanto, un gran abanico de posibilidades educativas y que las familias deben elegir para sus hijos aquellas que creen que son las mejores. Y, seguramente, las mejores no están siempre en el colegio que había en su zona, pueden estar en otra zona. Fíjese si estamos evitando las desigualdades, como me preguntaba el señor diputado, que se suponía que en un barrio de unas clases sociales determinadas no se podía salir de esa clase social o no salir de ese barrio porque la zona lo impedía. Ahora no lo impide. Y los padres pueden elegirlo en primera opción. Por lo tanto, estaríamos rompiendo esas barreras, rompiendo esas desigualdades. Necesitamos, señorías, un sistema educativo flexible, adaptable, por lo tanto, a las realidades educativas nuevas, modernas que requieren nuestros estudiantes y a las nuevas necesidades de los diferentes barrios y de los diferentes municipios y tener un sistema educativo menos uniforme y menos uniformado, para que cada cual pueda tener aquello que necesita, que no siempre es lo mismo. Señorías, el compromiso de la consejería es planificar este curso, la escolarización sin zonificación, también en Cartagena, de modo experimental. ¿Por qué experimental? Porque en Cartagena, concretamente, todos los sectores implicados han expresado en algún momento que la zonificación existente genera más problemas que resuelve. Nadie ha sido capaz de presentar una alternativa a esa zonificación que resuelva esos problemas. Por lo tanto, nosotros este año la vamos a quitar, a eliminar. Pero, sin embargo, la consejería no establece este modelo de un modo dogmático, sino que, según los resultados que se obtengan, según los resultados que se obtengan en este curso, pues eso nos permitirá evaluar si seguimos sin zonificar la localidad o si debemos modificar la zonificación existente. Es decir, estamos abiertos a la flexibilidad y abiertos a las necesidades que se demuestre que tiene Cartagena. Los datos de la escolarización del próximo curso son esenciales para decirnos qué es lo que vamos a hacer en todas las zonas, en toda la región de Murcia. Y, por lo tanto, vamos a tener datos tangibles fuera de cálculos arbitrarios o de cabezas bien pensantes. Nuestro modelo satisface la primera demanda de los padres y lo hace en más de un 93%, una de las tasas más altas de España. Además, la mayoría de las familias de la región de Murcia elige el colegio e instituto más cercano a sus hogares. Se venía dando el caso de que había un colegio en la acera de enfrente y los hijos no podían ir a ese colegio. Por lo tanto, eso parece que es bastante triste. Y estos son, en la mayoría, como decía, en la inmensa mayoría de los casos, centros públicos. Los que se eligen en primera opción son centros públicos y se sigue eligiendo en primera opción, donde no hay zonas, donde no hay zonificación también en primera opción y, en su mayoría, centros públicos. Eso quiero que quede bien patente. Es difícil, por lo tanto, superar esos números, pero nuestro objetivo es hacerlo en la medida de lo posible. Para la consejería, esta elección mayoritaria muestra que las familias de la región de Murcia se sienten orgullosas y están contentas con sus colegios, con los colegios de sus barrios, porque los piden en primera opción. Por lo tanto, continuemos trabajando para que esto sea así y no vamos a descansar hasta conseguir el mejor sistema educativo para nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera.